¿Qué tal? Nos encontramos en nuestra sección 100 años, 100 momentos de la Universidad Michoacana. Mientras se dio la creación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, por su parte el Colegio de San Nicolás conservaba el plan de estudios que elaboraba el doctor José Torres Orozco, plan que reflejaba las preocupaciones de su autor. El rector Chávez, adicto también a esa escuela, respaldó el plan en términos generales y solo le hizo algunas modificaciones. El orden recomendado por los positivistas años más tarde declararía, creo todavía que las clasificaciones de Augusto Comte en el escalonamiento y ordenamiento que propone para las ciencias debe seguirse hoy exactamente como en la época en que Barreda formuló el plan de estudios de la escuela preparatoria. Lo que fue verdad para mí, en su época sigue siéndolo ahora. Nos despedimos, hasta la próxima.